...no le ha podido ganar a Ortiz, que lo marca muy bien Joseph Ortiz, es rápido, es fuerte, aquí está el relevo toluqueño, balón en el área, remate, gol, gol... ...el trazo largo buscando a Triverio, que la baja bien de pecho, Triverio quiere sacar este disparo, golazo... ...de Surbrigen, el lateral rápido, venía para Malcorra, intenta jugar atrás para Sánchez, precisamente bien, nos mostraba el plano, que estaba libre, no tenía marca, pese a ser el defensor, Brickdeis, descarga con Villar, taco muy bueno para Mauricio Martínez, finalmente le rotaba la pelota en Bontempo, le quedó a Triverio, gol... ...gol... ...no tiene una cámara lenta en el ojo. ...no muestra intensidad, mirando la cámara lenta, por ahí parece que no pasó nada, va Triverio, penal para Unión, quiere el segundo, Quique, 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 gol... ...de Gamba atrás, está desconectado el compañero de dupla de Triverio, pero viene recuperando ahora Surbrigen para Malcorra, y va Unión por el tercero, Malcorra en cara el área, Malcorra en cara el área, Malcorra en cara el área, se generó el hueco, se generó el hueco, el centro para Triverio, gol... ...gol... ...arquero a quedarse, por eso no se movió Campodónico. Villar, el malplatense que ya ha jugado oficialmente en este estadio. Sí, un partido en 2006 con la camiseta de Godoy Cruz, en el Nacional B, precisamente Andaldo Sibi. Sacó Maleky, le quedó a Gamba, le pica a Triverio, pelota de gol para Unión, Triverio... ...gol... ...gol... Sí, la propuesta creo que era sorprender, y muy pocos en la defensa de Unión pensaban que ese tiro libre iba a ir al lugar donde estaba Acosta. El anticipo por la velocidad de pierna, por la astucia, por la sagacidad del autor Acosta hizo el resto. Pelota que viene al área, no tiene Triverio... ...gol... ...de Unión... ...gol... ...alentini, sale a buscarlo Sánchez, lo anticipa, la deja para Soliñac... ...alón, el número 4 es Suburigen... ...Triverio, el autor del único gol del otro día frente a Huracán, la victoria de Unión... ...se viene Triverio, acompaña a Gamba, Solito Gamba, Solito Gamba, y por la izquierda viene rápido arriba... ...va Triverio, va por el empate, Triverio... ...gol... 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 ...este Nereo obligado con el pie, no tiene complicaciones, la manda para Sánchez, aquí está Rulo... ...Rulo Sánchez, que la manda para que corra rápidamente por este costado, Gamba... ...aquí Gamba... ...se viene Lucas, busca el primer Unión... ...de vuelta, así se lo encuentro, que bien que lo puso para Montero... ...Montero, el taco lo adelanta, le queda atrás, atención, va... ...se viene buscando, sale Elías, ¡gol! 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 para Unión, otra vez Malcorra para darle, ya no hay 12 para pegarle todos al área ya directamente, va a venir el centro de Malcorra, viene el centro, atención sale Luquete, puños del arquero le va a quedar el rebote, cabezazo gol, no, 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 sí, gol gol la gente de Banfield de Primera que cumplen 25 años en el aire FM Libertad 89.3 a Mateo Centile y a Daniel Cantero, aquí está Triverio que error otra vez, Triverio para Lucero Lucero se mete en el área, Triverio que cumplen 25 años en el aire FM Libertad 89.3 a Mateo Centile y a Daniel Cantero aquí está Triverio, que error otra vez Triverio para Lucero, Lucero se mete en el área Triverio gol 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 el tema es que va 0-3 abajo el tema es que va 0-3 abajo la tiene Vitor ahí está el plano del director es perfecto para explicar lo que intentábamos señalar muchas gracias Pablo González gracias Pablo, excelente pelota que vino para Triverio ahí está Triverio con la trombeta Triverio, enganchó Triverio está solo Bollero Triverio, gol gol guarda el punto de la ciudad 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 Fuerza L youthful Caoil estimará la ciudad de 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 la ciudad de